Baby, vivo contando en los segundos Desde el otro lado del mundo Si sabes lo que pasa entre tú y yo No me satisface verte así Te quiero tener Te quiero hoy Casi en nuestra relación Acumulando tentación No aguanto más una foto Tiene otro cuerpo y entonces Si es verdad que eso es amor Dime que lo arriesgo todo No aguanto más una foto Quiero tu cuerpo y entonces Yeah, oh, 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 oh No aguanto más una foto Quiero tu cuerpo y entonces Ya no aguanto más Extraño tu piel cuando te va Eres un sueño, bebé Me llamas todas las noches pa' que fuego le dé Libera el estrés, muñequita Tengo al alcance lo que tú necesitas Mi baby está reviento de una mamacita Y me deja sin palabras cuando la ropa se quita Siempre serás la favorita Tienes la misma química que yo Y no se te olvide que el que te enseñé fui yo Así que baby regresa Que me tienes mal de la cabeza Bésame sin miedo, hagamos el amor como nunca por si muero Deja de sentir que tú sabes que eres mía Y todavía no le he quitado el panty, la tengo encendida Y así es nuestra relación Acumulando tentación No aguanto más una foto Quiero tu cuerpo y entonces Si es verdad que eso es amor Dime que lo arriesgo todo No aguanto más una foto Quiero tu cuerpo y entonces Tienes la misma química que yo Y no se te olvide que el que te enseñé fui yo Así que baby regresa Que me tienes mal de la cabeza Oye, no aguanto más una foto Quiero tu cuerpo y entonces No aguanto más una foto, quiero tu cuerpo y entonces Vivo contando los segundos, desde el otro lado del mundo Si sabes lo que pasa entre tú y yo No me satisface verte así, hombre Te quiero tener, te quiero hoy Y así en nuestra relación, acumulando tentación No aguanto más una foto, quiero tu cuerpo y entonces Si es verdad que esto es amor, dime que lo arriesgo todo No aguanto más una foto, quiero tu cuerpo y entonces Y dímelo Esta es la jota, baby Nienko Lil Genius Jan Paul Jan Paul JX Young Boss Baby Baby Chau 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 Gracias por ver el video